Hola que tal, un saludo a todos Bueno, vamos a trabajar con lo que es Debian Para esto Yo lo voy a instalar en una máquina virtual La cual ya está lista Pero antes de comenzar les dejo el enlace a mi página Donde dice descargar Debian Les explico a modo sencillo o bueno un poquito más directo A que se refiere cada una de las versiones Porque por ejemplo podemos obtener aquí Debian Pero hay varias maneras de obtenerlo Ya sea con Jido, BitTorrent, HTTP o FTP Es el mismo modo O con imágenes vivas y todo esto Entonces yo voy a usar una imagen viva Para que puedan ver los cambios Bueno, ahora aquí les dejo el link en la parte de abajo Y también va a estar incrustado el video No lo he incrustado porque pues no, estoy grabando Vale Entonces voy a abrir mi máquina virtual Y yo ya tengo grabada mi imagen ISO Aquí está Está en un CD Vale Entonces voy a iniciar la máquina virtual Y vamos a arrancarla desde el disco Esto es para poder instalar Debian 7 Vale Entonces tenemos varios modos Tenemos Lib AMD Entonces yo les recomiendo que escojan el modo Lib Si lo quieren probar primero Si no, ustedes pueden darle en instalar o en instalación gráfica Yo voy a usar instalación gráfica Vale Lo más importante de esto Siempre va a ser lo mismo Lo más difícil siempre va a ser lo mismo Que es particionar Particionar siempre va a ser lo mismo O lo más difícil por así llamarlo En todas Entonces bueno, vamos a comenzar Que es lo primero que tenemos que buscar Nuestro idioma Entonces vamos a buscar aquí español Le damos en continuar Buscamos el país Español de México El teclado es latinoamericano Obviamente Y va a empezar a detectar el hardware Y bueno Analizando también el disco Todo lo Va a empezar a cargar los componentes Ahora Una nota antes de todo Instal Conéctense por Ethernet Por cable Para que no tengan problemas Del Internet Va a empezar a descargar paquetes adicionales Entonces Conéctense por Ethernet Por cable ¿Vale? Van a ver que esta instalación es De lo más sencilla posible Aquí estamos configurando la red Para ver el punto del Ethernet Que yo les mencionaba Creo que se lo saltó Pero hay una parte donde les voy a escoger la red Si Nombre de la máquina Perdón Si no sale Entonces Si no me sale En el futuro Pues ya Tienen ustedes que poner eso ¿No? Bueno Aquí es el nombre de la máquina Yo le puse Sentinel ¿Vale? El nombre del dominio Bla 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 Esto Pueden poner su nombre de usuario Yo le voy a poner Sots Sin ningún problema Y la clave del superusuario El superusuario Acuérdense que es el rot Que hace Que es para que Gestione los paquetes Sistema Todo Nombre completo del nuevo usuario Sots Y Nombre de la cuenta Sots Bueno En su caso va a ser el suyo ¿No? Elijo una contraseña Para el usuario La del usuario Y la del rot Pueden ser iguales Si ustedes quieren Se recomienda que no ¿Vale? Pero Yo pongo la misma En el rot Y en el usuario En este caso Están separados ¿Vale? Bueno Aquí en el horario Pues ya me dice Que cual quiero Central Esto ya es cosa de México El del norte Montañas Todo eso Ahora si Vamos a ver la parte Más difícil Que es particionar El particionado de disco Bueno Vuelvo a repetir Si a ustedes les sale Ah Bueno El particionado de disco Yo les recomiendo Que hagan manual Ahorita les voy a explicar Por qué Aquí tengo Particionado guiado Deshacer cambios Capturar pantalla Bueno Todo esto ¿No? Hagan un particionado guiado Vamos a ver Cómo es esto Dice manual Le vamos a dar manual Seleccionamos nuestro disco Y dice Observe Que podrá deshacer Esta operación Más adelante Si lo desea ¿Desea crear Una nueva tabla De particiones? Sí Ese es en el En el caso En el que no tenga Nada en el sistema Pero si tengo Algo más en el sistema Voy a tener Todo aquí lleno De particiones ¿No? Entonces Aquí los puedo ir cambiando Por ejemplo Le doy doble clic Y me sale Crear una nueva partición ¿Vale? Como necesito Te voy a dejar Un giga 1.3 Para crear Una partición Lógica Al principio ¿Vale? Ya vieron Ya creamos Una partición Ahora ¿Cómo la voy a usar? La voy a usar Como swap Que es Área de intercambio ¿Vale? Marcar arranque Desactivado Ya todo lo demás Déjenlo así Porque la swap No tiene Sentido ¿Vale? Ahora Le doy doble clic A la otra Y le damos Crear una partición Obviamente De lo que resta Le damos Partición Lógica Y ahora sí El tipo De De ficheros El X4 Es para El sistema Linux ¿Vale? Entonces Ese es el que Vamos a usar Punto de montaje Es el ROT O sea Es la diagonal El ROT El sistema De ficheros Raíz Es decir En esta Petición Va a estar Todo el sistema Opciones De montaje Por default La vamos a dejar Así Etiqueta Ninguno Ahí le podemos Poner Debian La etiqueta Es para ver Desde otros sistemas Como se llama Bloques Reservados Déjenlo así Uso habitual Estándar Marca de arranque Desactivada Y ya Le podemos dar Si ha terminado Le damos doble clic Y listo Ya cuando tengamos Nuestras particiones Lo único que tenemos que hacer Es finalizar particionado Y escribir los datos Escribir los cambios En el disco Y listo Aquí nos pregunta Si los cambios Que hicimos Son adecuados O bueno Que son los que nosotros queremos Le decimos que sí Y le damos en continuar Entonces Estos instaladores Son sencillísimos Funcionan muy bien Cumplen su función Y bueno Vamos a esperar No olviden que yo estoy corriendo Una máquina virtual Dentro de Debian Mismo Dentro de Debian Estoy grabando el video De instalación de Debian Ahora Lo de la red Recuerden Creo que no salió Pero lo de la red Ahí debe de salir Dos redes Una que es ETH0 Y una que es WLAN O ETH1 Entonces cojan siempre ETH0 Que es el Ethernet El cable ¿Vale? Estén conectados en Ethernet Bueno Me parece Que ya terminó O sea realmente Ya no hace más que Copiar los datos Y descargar nuevos ¿Vale? Entonces Esto es todo No hay ninguna Cosa difícil En el instalador De Debian No voy a dejar Todo el video Porque se va a tardar Muchísimo Así que nos vemos Hasta la próxima Mi nombre es OTS Y ya saben A probar Debian Por cierto Voy a formatear Debian Para que Ustedes Para que Ustedes y yo Hagamos Los mismos pasos ¿No? Entonces para hacer Video de Instalaciones Básicas Y todo eso Bueno Hasta la próxima Mi nombre es OTS Chao Pulgar arriba Suscríbense Likes Peticiones Por favor Hasta la próxima Bueno pues ya después De que pensamos Que ya se había acabado El video Pues no Y después que terminó De copiar Todos los archivos Y todo eso Dice Configurar el gestor De paquetes Puede utilizar Una réplica En red Para completar Los programas Incluidos En este CD-ROM Esto también Puede hacer Que tenga A su disposición Nuevas versiones De los programas Es decir Nuestra imagen Nuestro disco No está tan completo Si queremos Descargar Más complementos Y cosas más actuales Podemos usar El internet Entonces por eso Es que necesitamos Estar conectados Por ethernet Ahora dice ¿Desea utilizar Una réplica de red? Si Le damos en continuar Ahora Seleccionamos Nuestro país En este caso Me parece en México Y hay tres servidores ¿No? Está el de por defecto Que es ftp MXdebian.org Por lo general O tenemos aquí El debian.net O uno que está En geofísica En la UNAM ¿Vale? Entonces yo voy a usar El de debian.org Y bueno Aquí nos dice Configurar Gestor de paquetes Si tiene que usar Proxy Y HTTP Bueno Esto es para usar Proxys Pero Yo les recomiendo Que la dejemos en blanco Si no deseamos Usar ninguna Entonces la dejamos así Y va a empezar A configurar El apt ¿Vale? Descargando ficheros Y cosas por el estilo Entonces Pues nada Sigue el video Y Vamos a volver a esperar A que termine De descargar Bueno Que termine de instalar Y nada más Por último Viene la parte Del group ¿Vale? Ustedes como probablemente Tengan en el disco duro Instalados varios sistemas Entonces esto es lo que Ustedes necesitan Dice Parece que la instalación Es Que bueno Ya habla Dice que parece Que es el único sistema ¿Vale? Entonces aquí nos da la opción De Desea instalar El cargador de arranque Group En el registro principal De arranque Esto es para Siempre hay que ponerle Que sí Para que cargue Todos los sistemas Que ustedes tienen Los detecta Y los pone en el group En el menú ¿Vale? Entonces le damos en continuar Y de hecho Ese sí es Ya el último paso El paso del group Y nada más Bueno Ya está finalizando La instalación Y dice La instalación Se ha completado Ahora podrá arrancar El nuevo sistema Asegúrese de extraer El disco de instalación CD-ROM O diskettes Para El arranque Bla 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 Le damos en continuar Y Está Quitando Los paquetes ¿Vale? Entonces Bueno Esto es todo No hubo nada difícil Lo más difícil Es particionar Y es muy sencillo Si no tienen swap Tienen que crear la swap Y antes de eso Les dejo en el video En la parte de abajo Un video de gpartes ¿Vale? Para que Si ustedes solamente Tienen Windows Y quieren poner Debian Entonces lo que tienen Que hacer primero Es Y bueno Perdón Y quieren poner Debian Déjenme apagar Es la máquina Cerrar Aceptar Ya está Lo que tienen que hacer Primero Es redimensionar Con gparted Ya sea con la lib O con Ubuntu El espacio ¿Vale? Para que ya lo tengan libre Y ya cuando entren a instalar Debian Ya nada más sea llenar Formulario de Cuanto de swap Y cuanto de Este Cuanto de disco De instalación ¿Vale? Cuanto de instalación De sistema Bueno Ahí está Ya lo instalamos Y Va a empezar a trabajar ¿Vale? Entonces Estoy dentro de Debian Haciendo un video De Debian Que cosa tan más chistosa Pero bueno Saludos a todos Gracias Y aquí les dejo El Debian Recién instalado En una máquina virtual En algún momento Va a salir Me va a pedir Por defecto Pide la contraseña ¿Vale? Pero eso lo pueden ustedes cambiar Así que Nos vemos en el siguiente video Si Ya nada más quiero que vean Que viene por Genome Shield Por defecto Vamos a ver Genome 3 Ha fallado al cargar Blah, blah, blah Esta cosa Bueno Ahí está Ahí está funcionando ¿Vale? Aquí tenemos el menú Entró En Modo Clásico ¿Vale? Entró en modo clásico Se llama Fallback Y Bueno Se debe a que no cargó Bien la aceleración Y cosas por el estilo Pero a ustedes Les va a salir bien No se preocupen por eso Ya quedé instalado Preguntas Aclaraciones Dudas Comentarios En la parte de abajo Dejen un like Suscríbanse Y todo el asunto ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Mi nombre es Ots Chao